Música Nosotros en INTA somos un actor más, nosotros en INTA estamos trabajando con cuestiones técnicas, pero venimos de la mano con otras cuestiones como legales y de procesos, tecnologías de procesos. Entonces la idea es convocarlos a ellos para que ellos cuenten lo que están haciendo. Nosotros con relación a la ley de agroquímicos provincial y con el tema de la receta agronómica, nosotros no estamos muy relacionados, pero sí nos parece adecuado en este tipo de charlas darles la intervención a ellos para que ellos nos cuenten cómo viene el tema de la receta. La receta data la ley de los 90. El tema es que nunca llegó a sentarse en la provincia de Buenos Aires su utilización. Los niveles de utilización son muy bajos. Entonces la idea nuestra es hacerlos participar, darle promoción y tratar de juntarlo con lo que ellos están haciendo dentro de la provincia, donde están tratando de hacer un cruce de información con las ventas de agroquímicos relacionados con la receta agronómica. De esa forma ellos aumentan el nivel de adopción de la receta y hay que ver el potencial de esa adopción porque adoptar la receta no es solamente un formalismo de llenar papeles, sino también lo que hace es una intervención de un ingeniero agrónomo en la compra de productos y también hacer un uso responsable de esos productos. Eso es lo que juega el ingeniero agrónomo en este círculo. Entonces la idea es hacer una promoción de la receta para llegar también a una buena práctica a través de la venta y utilización de productos. Una de las funciones de la Cámara es tratar de capacitar, hacemos énfasis en lo que es cuidado del medio ambiente, cuidado de las personas, la llegada al objetivo, lo que es, hacemos los trámites de lo que es de habilitación, habilitación provincial, los cursos para el carnet de aplicadores con exámenes y lo fundamental es tratar de contarle un poco a la gente cómo se está trabajando hoy, que no es tanto a lo que era antes o como trabajaba nuestro abuelo a prueba y error. Hoy le contamos la tecnología que disponemos, con los controles, la trazabilidad de los productos, la trazabilidad de las aplicaciones, contamos en la Cámara con seguimientos satelitales de las pulverizadoras, hacemos verificación técnica de las máquinas y también trabajamos con la norma IRAN de aplicación terrestre. SINOS, que también es un tema muy complejo, por eso esta jornada viene muy bien para todo ese tema. La sociedad ha reclamado en sí la necesidad de tener una normativa específica como es esta ordenanza, que está vigente, que está en proceso de reglamentación, pero siempre aclaro que la reglamentación no hace a la vigencia de la norma, con lo cual está vigente. Esa reglamentación me va a venir a dar las herramientas para un mejor cumplimiento, pero como repito, de una ordenanza vigente. Fue recepcionada, bueno, como toda normativa, tiene sus vistas a favor, vistas en contra. Desde nuestra parte consideramos que es una ordenanza que contempla todas las necesidades y está apoyada con muchos fundamentos científicos. Y bueno, después es una temática muy sensible de la población, con lo cual, por supuesto, hay sectores que quisieran ser un poco más rígidos en las exigencias, no aceptando tanto la zona de amortiguamiento, sino pidiendo zonas de exclusión. Pero bueno, hoy es la normativa que tenemos y es la que debemos hacer cumplir. En consonancia y en línea con la normativa provincial, la ordenanza viene a fortalecer ciertos aspectos, entre ellos, por ejemplo, establece, por supuesto, la provisión en áreas urbanas, en el área periurbana, una zona de amortiguamiento de 300 metros, en esa zona de amortiguamiento de 300 metros se podrá aplicar banda verde y banda azul, mediante receta agronómica notificada de la Dirección del Medio Ambiente. Y además de eso, tiene en cuenta lo que son establecimientos escolares o poblados, en los cuales se asemeja en parte la zona de amortiguamiento, porque donde haya un poblado o una escuela, va de una zona de amortiguamiento de 300 metros, en las que solo se podrá aplicar banda verde o banda azul, y en los casos de establecimiento educativo, solamente en días no hábiles, con previa notificación, no solo a Medio Ambiente, sino también a la escuela. Nosotros tratamos de trabajar en conjunto, porque es un trabajo colectivo, nos reunimos con los productores, con la asociación de ingenieros, es un trabajo colectivo donde cada cual tiene un rol, tiene un eslabón de la cadena, y en el cual nosotros estamos al último, que es el recibir el producto en estado puro, con el recibir la receta agronómica, y cuidar de que el trabajo se hace en base a como el ingeniero agrónomo nos mandó, que es la receta agronómica, cuidar nosotros como último pie, es cuidar que esa receta se cumpla, con esas condiciones técnicas de trabajo, que nosotros al finalizar, constatamos con una acta de trabajo que se llama, en donde nosotros ahí ponemos las condiciones de clima, los productos se aplicaron, la hora, el día. Nosotros seguimos con los temas virtuales, con reuniones con la provincia de Buenos Aires, con los colegios de ingenieros agrónomos, la asociación de ingenieros, y articulando con los municipios, que eso es continuamente una negociación con el municipio para cuando ellos lo vean interesante hacer algo dentro de su territorio. Pero vamos a seguir con el tema de este tipo de capacitaciones, de este tipo de charlas. La próxima estamos viendo la posibilidad de hacerlo en Mercedes, en Bransen, ahora recién estamos viendo la posibilidad también de hacerlo en otros lugares como Salto, entonces la idea es replicar este tipo de experiencias, donde estamos convocando a todas las partes, autoridades locales, autoridades provinciales, escuelas agrotécnicas, organizaciones de medio ambiente, gente que está responsable de la ordenanza local, gente del consejo directivo, secretarios de medio ambiente también. Entonces la idea es hacer un multiactoral para que todos más o menos participen y estén al tanto de lo que se está haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!